hola qué tal bienvenidos a reino designer bienvenidos a un nuevo vídeo de reino hoy vamos a modelar esta silla que ven aquí estas tres pues es la misma silla acaba las acabo de sacar de renderizado no tienen nada de edición yo creo que si hago por ahí edición les muestro al final cómo quedó no creo que vayamos a hacer render de esta porque esta es muy fácil hacer el renderizado pero ya iremos viendo esta es la que vamos a hacer el día de hoy bien primero vamos a iniciar con una polilínea en la vista derecha esta va a medir 40 centímetros y le vamos a poner un ángulo de 110 espero perdón ángulo es de 100 ahora sí aquí cerramos comando espero dejarte en la descripción del vídeo algunos comandos que te pueden servir para la creación de este modelo no voy a tener mucho en lo que son los comandos como tal también vamos a hacer una capa de color verde aquí vamos a palomear y vamos a poner algunas referencias solamente vamos a poner ahí un límite por ejemplo vamos a venir la línea desde punto medio aquí muy grande no importa cuánto y la vamos a mover de aquí hacia arriba a 110 ahí vamos a mover nuestra línea es una referencia nada más igual no debe de ser tan exacto pero está bien y ahora vamos a venir a la herramienta de curva vamos a entrar aquí regresamos a nuestra capa de color negro continuamos aquí y vamos a hacer esto vamos a ir ya venimos hacia la parte de atrás no pasándonos de aquí vamos a venirse acá y luego vamos hacia arriba algo tal vez así fíjense vamos a unir estos dos elementos y le voy a hacer un offset este offset va a ser 1.5 acepto el cap vamos a poner flat y lo llevamos a both sides no lo activamos si tienes la versión 6 hacia atrás creo que dice both sides sí o no le dices que no nada más lo llevas acá y vamos a hacer con esto una extrusión de 40 centímetros es muy fácil hacer este modelado yo creo que es nivel básico 40 unidades así está bien bien si quieres hacer alguna variación de aquí en este trazado está bien no pues esa a mano alzada como tal y vamos a hacer aquí una caja desde tres puntos en la vista superior la vamos a hacer de 40 unidades hacia acá hacia abajo que tenga 45 hacia acá y de altura le vamos a poner 5 esta va a ser una madera que esté por allí y la vamos a mover aquí vamos a activar una vista ensombreado vamos a mover esta caja desde el fin que hay aquí hacia el fin que debe de haber aquí así sí y generación dice correcto no era uno más hacia abajo ver voy a enfocar bien y aquí ahora si está bien así ahí lo vamos a mover también vamos a hacer diferentes cosas por aquí ahora aquí generamos una línea vamos a hacer un trazado de 30 unidades así hacia abajo lo vamos a hacer de 35 hacia acá de 30 y cerramos este lo vamos a mover de fin a fin y luego lo vamos a mover 5 unidades hacia la parte de la derecha vamos a ver mover 5 hacia acá ok ahí vamos a hacer una extrusión de curva plana cerrada que atraviese si no atraviesa le digo both sides que atraviese y hacemos una diferencia booleana de este ese no perdón la diferencia booleana de este un enter con este acepto algo así de momento está flotando este no pasa nada ahorita lo movemos que esté haciendo contacto aquí vamos a generar una línea a partir de aquí a 60 unidades así y este lo vamos a mover 10 unidades hacia la parte de arriba así también vamos a hacer una línea a partir de aquí a 5 hacia la derecha así y se la vamos a hacer a 55 hacia arriba algo así estos tres elementos los vamos a unir de una vez vamos a hacer join y vamos a hacer un reflejo este reflejo que sea a partir de este midpoint así y ya nada más vamos a unir los dos estos dos fines que hay aquí nada más activo fin desde aquí hacia acá y desde aquí hacia acá esto lo uno ya que está unido esto vamos a hacer una una extrusión que atraviese así y luego vamos a hacer una diferencia booleana de este elemento un enter con este elemento y un enter si se dan cuenta todo este tipo de mobiliario es muy muy sencillo por lo tanto si vas aprendiendo puedes hacer este tipo de mobiliario sin problema o también si ya tienes un poco de práctica sabrás que esto se hace súper rápido ahora vamos a hacer puede ser un rectángulo desde centro en la vista superior de 5 x 5 y este lo vamos a mover vamos a moverlo desde fin a fin vean necesito moverlo desde aquí de fin me equivoqué de fin de ese no vamos a moverlo desde este fin que está aquí hacia este que es aquí para que ahí este cuadro no dije ya no me acuerdo cuánto tiene esto de alto pero vean ahí voy a hacer un rectángulo desde centro más que mida ojo que inicie desde el centro que mida 2.5 x 2.5 y este lo voy a mover hacia abajo pero cuánto como ahorita no me hace la referencia voy a mover esa entidad pero voy a tener activado smart track por el momento activo solamente fin voy a moverlo desde este fin y me voy hacia abajo hacia abajo hacia abajo con la ayuda de shift vamos a presionar shift y ahí ya ven esta línea que dice intersección aparente lo voy a clickear eso quiere decir que está ahí al ras y voy a seleccionar estos dos elementos voy a venir a isolate esto recientemente lo subí si no los he subido todavía están por subir porque ya he grabado bastante material ahora esto se puede hacer de diferentes formas y fíjense bueno lo voy a hacer por la más fácil voy a hacer un barrido por dos carriles barrido por dos carriles ese es el primer carril ese es el segundo y eso es lo que queremos que viaje entre los dos elementos selecciono este elemento y voy a escribir cap o si estás en español y un bajo cap y listo se acaba de convertir en un sólido este también ya lo esté explicado esto lo voy a copiar ahora en este caso no lo voy a copiar más bien lo voy a mover porque está ahí lo referenció mal voy a mover desde este fin dije no a ver si tengo otra cosa activada creo que no desde este fin hacia este de aquí y aparte lo voy a mover punto 5 hacia allá y punto 5 hacia abajo con respecto de esta vista o sea no lo voy a hacer en la vista frontal ahora sí voy a hacer un reflejo es hacer un pequeño mirror desde la parte media desde aquí puede ser hacia acá ok ahí tenemos la estructura base vamos a seleccionar todos nuestros vectores y los oculto ok déjenme enfocar todo encuadrar todo chequen aquí tenemos la parte de nuestra silla nos falta nada más aquí dos cosas trata de ir haciendo todo por capas por ejemplo voy a generar una capa de color azul se va a ver raro sí pero ahí voy a cambiar esto para que por si le quieres agregar diferentes materiales es que tengas la opción no ya para que sea más fácil depende de dónde render y se está bien también voy a generar una nueva me voy a poner un color rojo acepto la palomeo y voy a hacer aquí una caja esta caja es súper sencilla de hacer vean desde quito me quito ya smart track quito me nada más ponen desde en déjenme ver por qué no me encuentro bien a él y luego hacia arriba le voy a decir que me da 5 está bien tal vez 5 está bien e incluso un poco más grande no sé si ahorita lo voy a este si lo voy a hacer más grande ok voy a isolate voy a hacer aquí un filet de radio 2.4 selecciono todo acepto está redondeado activo y este lo voy a bajar un poco aquí si lo quiero hacer más grande lo puede ser más grande pero lo voy a bajar así si quiero hacer una diferencia booleán ahí puedo hacer una diferencia booleán ahí también si tú quieres que se vea más no más real sino si vas a ser render desde diferentes puntos puedes hacer aquí un shell que tenga tal vez una de distancia de 1.2 y puse bien no 14 2 no 1.2 y entonces aquí tendríamos que seleccionar y acepto y ya tienes la cajita no o sea tienes este y chequen a lo que me refiere ese rato era hacer una diferencia booleana de este un enter con este eliminar original no acepto y esto para que si se ve exactamente igual para que podamos borrar esta parte de aquí abajo así de sencillo sí ahora sí vamos a hacer lo siguiente vean esto es opcional y a mí me gusta sentirle generando alguna que otra cosita por ejemplo aquí vamos a hacer un grabado voy a hacer un pequeño cuadradito y así tal vez y a éste le voy a hacer un offset pero con opción de truth point y vengo a hacer esto ahora con esto voy a generar aquí una copia de este lado y también voy a generar una copia de este lado para que para hacer lo que sigue es el deber que lo voy a hacer un poco más hacia acá igual si no quieres hacer todo eso con medidas obviamente lo puedes hacer con medidas no selecciono hago una línea que venga desde aquí hasta más o menos por aquí y voy a hacer una matriz por curva aquí también se va muy rápido o no comprende los comandos que voy haciendo te invito a checar por ahí los vídeos que tengo ya tengo de comandos tengo cerca de 160 y en cuanto a ejercicios tengo como 70 80 vídeos por ahí no entonces selecciono aquí número de repeticiones o airings vamos a darle 10 y se va a ver de esta manera cierro comando y hago lo siguiente selecciono vengo a proyectar le doy un clic aquí y acepto esto va a hacer que se peguen estos cuadritos aquí si se acaban de pegar y aparte conservas estos cuadritos por acá volando nada más bórralos y te quedas con estos fíjense aquí voy a invertir selección y no sé qué hice oculte ok como cometí un errorcito ahí nada más lo seleccionó de nuevo y voy a venir a isolate ok y vean lo que vamos a hacer muy importante que lo hagas de esta manera tenemos que hacer dos cosas aquí bueno varias voy seleccionando los que están aquí enfrente estos no también aprovechan lo que voy seleccionando si quieres tomar un curso conmigo modelar así de rápido modelar diferentes cosas en este caso es mobiliario pero generalmente modelo plástico juguetería electrodomésticos hago interiores joyería sea un montón de cosas ya que tengo esto voy a hacer aquí un pequeño parche acepto y así como acepto activo trim para que activo una vista ensombreado y voy a clicar aquí además incluso se pudo haber hecho con que será partir con un split pero ya vamos a clicar aquí no también si quieres que te cotice algún modelo por ahí lo puedes hacer ya sea que trabajes con planos o no trabajes con planos y también lo único que no puedo modelar son personajes o sea rino no es para que tú hagas personajes si conoces a alguien que hace personajes una de dos o es muy 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 bueno o es muy 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 malo porque rino no está hecho para ser personajes rinos para ser producto para ser todo el personaje puedes ir a cinema 4d maya este 3d max etcétera eso que hicimos ahí lo vamos a hacer igual en la parte de atrás entonces hacemos lo mismo voy a seleccionar todo esto de aquí igual ya subir las formas de selección subir un montón de cosas por si eres nuevo aquí en él en el canal un cambio de vista para poder cortar bien o sea voy a hacer aquí un parche y voy a seguir tremeando ok también ahí tengo listas de reproducción en el canal que te pueden llegar a interesar te comentaba que tengo botellas tengo un montón de cosas de herramientas tengo una biblioteca 3d por si te dedicas toda la parte de interiores si quieres comprar por ahí modelos lo puedes hacer vamos a ver vamos a seguir clickeando por aquí y vamos a clickear aquí 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 acepto y vamos a hacer esto bien selecciono todo quiero hacer un offset en este caso para el ejercicio que ustedes vieron que les mostré el render yo le puse una distancia de punto 1 aquí pero le voy a poner en este caso de punto 2 ambos lados si acepto y ya que hizo esto activo lo que escondido aquí tienes dos opciones una es dejarlo así y que esto se haga en alto relieve o sea voy a render y ya tengo esto en alto relieve fíjate o 2 que es como lo voy a hacer yo es que no sé si hacerlo en alto o en bajo relieve y lo voy a poner acá si quieres alto relieve así déjalo si tú lo dejas tal cual está y listo ya tienes un alto relieve ahí pero si quieres un bajo relieve puedes seleccionar este puedes venir a diferencia booleana puedes seleccionar todos estos elementos eliminar original sí y aceptamos y lo que acabamos de hacer es que déjenme esconder mis vectores y aquí en uno tenemos alto relieve y en el otro tenemos un bajo relieve vean no sé si no se alcanza a ver ahí por este por la vista ahí ya se alcanza a ver no vean igual en la parte de atrás como lo hicimos en ambas caras quiero ver aquí donde se alcanza a ver o le cambio el color no voy a cambiar de momento el color a negro completamente para que vean aquí mi bajo relieve y de este lado mi alto relieve y así le sencillo es generar este modelo vean nos tardamos muy muy poquito yo creo que creo que me faltaron unos por cortar pero no pasa nada creo que los eliminé o algo por el estilo este creo que nos tardamos muy poco no sé si este vídeo quede como alrededor de 12 15 minutos si quieres por ahí adquirir modelo 3d checa te muestro esta es parte del modelo 3d que tengo por aquí disponible tengo diferentes esas son de oficina también tengo este otro tipo de sillas voy generando no solamente tengo si yo tengo un montón de modelos por ahí si te dedicas a toda la parte de interiores trato de cada semana ir agregando mínimo un modelo pero voy agregando bastantes entonces si te interesa adquirir este tipo de modelo ve echarle un ojo está el link en la descripción del vídeo y sin más pero el momento yo aquí me despido mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico espero te haya gustado deja tu like suscríbete y nos vemos en la próxima hasta luego